Que le tumben los tambores Bailando la sala, que buena que estás Y con los medios me voy a bailar Y con los medios me voy a dos más Mira que buena que estás Mira que buena que estás Pea, 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 pea Bailando la sala Y llegó, llegó, la fuerza que esperamos Somos, somos, somos ¡Esta llega! Toda vez te ves a mirar ¡Esta, esa, esa! Toda vez te ves a mirar ¡Vamos, por qué! Toda vez te ves a mirar ¡Gracias! 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 ¡Saya en tanto! ¡Y a la vida! ¡Y a la vida! ¡Y a la vida! ¡Y a la vida! ¡Saya en tanto! ¡Saya en tanto! ¡Saya en tanto! ¡Gracias!